Hola, soy Laura y estoy con GDA Property Management. Hoy vamos a visitar el 1120 Brandon Lane en Georgetown, Texas. Primero veremos alrededor del vecindario. Esta bella casa es de aproximadamente 1,252 pies cuadrados. Tiene tres recámaras y dos baños y está convenientemente localizada cerca de Southwestern University y del centro de Georgetown. Vamos adentro de la casa para verla. Entrando a la casa tenemos la primera vista de la sala y el comedor y la cocina. Enseguida les enseñaremos las habitaciones de visitas, el baño de visitas y el dormitorio principal. Justo entrando está la sala que está localizada justo al lado de la puerta. Esta puertita que está acá les da acceso al patio lateral. La sala es muy espaciosa y está abierta hacia la cocina. El comedor está hacia la izquierda de la sala. Como podrán ver, aquí está el comedor. En la cocina está equipada con una estufa eléctrica y un microondas empotrado. También lavavajillas, fregadero doble de acero inoxidable. Al seguir con nuestra visita, directamente hacia la izquierda de la entrada hay un pasillo donde está una habitación para conectar la secadora y la lavadora. Está disponible aquí. Inmediatamente a la derecha encontramos la primera habitación. Esta habitación tiene un vestidor bastante amplio y está justo enfrente del baño de visitas. El baño de visitas tiene el lavamanos sencillo y una tina con regadera. Al final del pasillo, en la derecha, está la segunda habitación. Todas estas habitaciones tienen ventanales que permiten la entrada de mucha luz natural. También tiene vestidor bastante amplio. Directamente cruzando el pasillo desde esta habitación es donde está la principal. Que también tiene una puerta que nos lleva al patio trasero. Hacia la izquierda encontramos el baño principal que tiene doble lavamanos y también regadera con tina. Esta habitación también tiene un vestidor, pero este es más grande. Veamos un poco el patio trasero. Este patio trasero es muy espacioso y le da la vuelta hacia uno de los lados de la casa. Esto concluiría nuestro tour por esta propiedad, que es el 1120 Brandon Lee Lane en Georgetown, Texas. Si quieren contactarnos, pueden hacerlo a través de nuestro website en el www.gdaapm.com. Gracias. Gracias.